Hoy veremos como Barça se siente orgulloso de su padre y quiere ser como él cuando sea grande. Lo malo es que Lisa se la pasa burlándose de él, así que ponte cómodo que esto es... Ahora veremos el rock de los pobres. Esto se va a poner feo. La historia comienza con Marça haciendo unas galletas británicas para sus amigas, ya que llegarán a ver un programa y su familia no está invitada. Para que no estén molestando les da a cada uno con qué entretenerse. Esa noche llegan las chicas, entran a Netflix para buscar algo nuevo. Ven una película sobre jovencitos elegantes, que eran seducidas por chicos guapos y llenos de músculos. Lo malo es que cuando la cosa se pone muy insana el Barty baja y logra ver de más, así que le tapan la cara y lo corren para continuar con su película. Unas horas después Marça no aguanta el dolor de cabeza, resulta que se pasó de copas. Homero le dice que no sabe controlarse, ella le responde que no podrán ir esa mañana a la iglesia. Homero se alegra, pone el partido y come papas fritas, pero su esposa le dice que se levante, que tiene que llevar a sus hijos a la iglesia. Un rato después todos están cantando bien a gusto. Los niños se van con la señora Alegría para su clase bíblica. El tema del día es honra a tu padre y a tu madre. Lisa quiere ser la primera en participar, pero como ven a Bar burlándose de Cristo, le dice que le toca a él. Pasa al frente, conecta su tablet, dice que honra a su madre porque tiene clase. Pero su padre es un tipo sin dignidad que se come todo. Igual pone el video de cómo se pelea en un partido con la botarga del equipo, y todos los chicos se burlan de él. Por otro lado, Homero es el único que no está cantando las alabanzas. Le pide a Maggie que llore, así pueden irse. La lleva al salón de bebés y horones. Justo al lado ve cómo Bar se burla de él junto con toda la clase. Entra todo enojado, por lo que tienen que sacarlo y llevarlo con gente problemática. Una vez en casa le dice a Mars que su hijo no le tiene respeto, que cree que es un perdedor. Mar lo acaricia y le dice que relaje la raja, que Bar no entiende lo mucho que trabaja para mantener de pie a toda la familia. Él le dice que lo llevará a su empleo, para que se sienta orgulloso. Al día siguiente lo lleva a la fuerza. Como no quiere bajar, le tira su celular adentro, así que pasa a buscarlo. Le explica lo que hace todo el día y lo importante que es ser el de seguridad. Como llegan las rosquillas, salen a comer. Ve que hay un dispensador de sodas y un televisor. En eso entra su vidrio enojado. Le pide a Homero los datos actualizados del agua, así que va con los becados. Descrita que se pongan a buscar los datos y lo hagan rápido. Cuando va al baño le dan el cheque por su trabajo. Va al banco y pide que se lo den en puros billetes de a un dólar. Lo vacía en el auto, hace que los billetes vuelen. Y le dice que eso hace cada dos semanas. Al día siguiente Bar está idéntico a su padre. Dice que está orgulloso de su Homero, quien es un gran ganador. Y por eso él quiere ser inspector de seguridad. Lo que pone muy feliz a su padre. Lo malo es que Lisa se burla de él. En la escuela los chicos dicen que son superhéroes. Barty llega diciendo que es inspector de seguridad como a su padre. Pero Lisa continúa burlándose. A la salida va a ver a su viejo. Logra entrar gracias a una identificación falsa que se hizo. Como no lo encuentra en su oficina, se pone a jugar. Dice que Homero tiene suerte. Llega el conserje. Bart le cuenta que su trabajo será suyo algún día. Pero le responde que el empleo ya no existirá en el futuro. Comienza a cantar que antes había mucho trabajo. Las empresas estaban llenas de gente. Los años fueron pasando. Vemos como Homero se quedó sin comida. Así que fue a buscar trabajo como jefe de seguridad. Todo mundo vivía felices con buenos trabajos. Pero un experto cuenta que los empresarios sí son ricos. Pero a los de abajo no les toca nada. Y la clase media está por desaparecer. En eso llega Lisa a cantarle que un robot reemplazará a su padre. Que debe estudiar para comprarse un auto nuevo. Que de seguro solo podrá ser un payaso. En resumen le dicen que definitivamente nunca encontrará un trabajo como Homero. Ahora Bart entra con su canción. Diciendo que conseguirá dinero haciendo videos en YouTube. Si no funciona será viral en TikTok. O puede ser influencer de Instagram. Pero si sale mal se abrirán Only. Que su futuro será brillante. De regreso a casa Moe canta que los únicos ricos son los políticos. Y por eso el sistema está de cabeza. Y mucha gente está entrando a la frontera. De un momento a otro todos los viejos están cantando sobre la seguridad social. Bart se enoja. Dice que entonces no tiene opción y esperanza que el futuro apesta. El conserje le pide que lo queme y su corazón sabe lo que es. Así que se pone a quemar su ropa. Empuja el conserje. Grita que hará que todo el sistema arda. Lo malo es que incendie el árbol. Por lo que se pone a pedir ayuda. Por suerte en corto llegan los bomberos a hacerle el paro. Así que le dice a su padre que cuando crezca será bombero. Se pone el uniforme. Y con todo mundo bailando y cantando termina esta historia. Oye estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.